...forman parte de la red amazónica satelital y la red Chaco en todo el territorio boliviano. Estamos a través también del TikTok, del Facebook, Radio Xanderun 92.2, la 960 AM, 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital en todo el territorio boliviano. Va a 9 minutos 35 segundos, lo que corresponde a la primera etapa. El compromiso marca el empate de 0 para Bolivia, 0 para el equipo de Palestino de Chile. ¿Te escucho? Recordemos que ya se va jugando también en Uruguay, resultado parcial. En Montevideo está cayendo Liverpool, le gana Independiente del Valle, 1 a 0. Mientras que en Córdoba, Talleres frente a Sao Pablo, 10 minutos de la primera etapa por Conmebol Libertadores. 0 a 0, Copa Sudamericana, Esportivo Luqueño, 0 Racing Club de Gustavo Costa, 0. Primer tiempo van 11 minutos. Y por otro lado, Universidad Católica de Ecuador está empatando en 11 minutos contra Cruzeiro. 0 a 0, primer tiempo. Acá va a intentar, marcamos el tiempo, marcamos el tiempo en RDC, Redacción Deporte. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, la primera etapa, 10 minutos, primer tiempo. Palestino 0, Bolívar 0, Copa Libertadores. En 10 minutos, 35 segundos, lo que corresponde a la primera etapa de Conmebol Libertadores. Marca el empate, 0 a 0, Copa Libertadores. Hasta ahora intenta ser protagonista del equipo de Bolívar en el arranque de este partido, Cristian Vendez Cabello. Una propuesta interesante del equipo de Flavio Robato, que repetimos a la gente que recién se incorporó la transmisión de RDC Deportes. Forma con Lampe en el arco, Casaca número 1, Orihuela 44, Jesús Sagrado número 2, José Sagrado número 4. Número 20 para Fernando Saucedo, Casaca 23 para Leonero Jutiriano, 11 Ramiro Baca, 9 Carabelo Orgañaz, Casaca 22 para Diomar Rocha, 19 para Francisco Chico Lacoste. Y con la Casaca número 10 para Bruno Sabio, esa es la formación titular del plantel de Bolívar. Claro, quiere tener lo más lejos posible de la portería. Robato sabe que si en algún momento pierde la creatividad de juego, los dos volantes de salida, en este caso, o los dos delanteros de punta, mejor dicho, tanto Sabio como Da Costa, se recuestan sobre la mitad de la cancha para buscar la ventaja del juego. A partir de ahí, es necesario tener varios recursos para darle salida escalonada en el juego ofensivo. Porque Algarañá se convierte en el hombre de tenencia, en distribución de la pelota, conectándose atrás, ya sea con Justiniano Saucedo, y nuevamente emprender la salida por la banda, que es lo que pretende el técnico argentino. Recordemos que más temprano, Julio, por Copa Libertadores, en Venezuela, Caracas cayó por 4-1 frente Atlético de Minas Geray, de Brasil. Y en Argentina, Rosario Central le ganó 1-0 a Peñarol de Uruguay. Y los partidos que comenzaron allá por las 6 de la tarde. Correcto, toda la información internacional en Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Luego estaremos también con el saludo y la participación importante, y está siendo el partido, Fernando Dorado. Mientras tanto, que la producción general, está Jesús Alexander Sarabia, toda la dirección de Mauricio Cabral Ferrogrino. A cada 12 minutos, la primera etapa, está empatando 0-0. Ataca a la gente del equipo de Palestino, primero aparece el defensor, buscando para Orihuela. Algarriñas toca la pelota, busca pase largo, jugando para Carmeo, Algarriñas con la pelota, algarriñas con la pelota, la que saca el número 9 en el equipo de Bolívar. Se engolosinó, no tocó la pelota, tiene el balón, ataca, jugando para Carmeo, Román. Román con la pelota, 20 etapas y se corrió atrasado. Busca, estaba en posición ilícita, dice el otro compromiso, había falta. Tiro libre, tiro libre, que le corresponde al equipo de Bolívar. En 12 minutos, 55 segundos de esta primera etapa, 0-0 en Copa Libertadores. Y recordemos que también más temprano por Comebol Sudamericana, la jornada de hoy, Deportivo Garcilaso de Perú, venció por tres tantos contra dos a Metropolitanos de Venezuela. Recordemos también que la jornada de fútbol no se acaba aquí en Copa Libertadores, solamente serían los tres partidos nombrados, pero por Copa Sudamericana, Julio, tendremos más compromisos, 10 de la noche en el cuarto centenario de Bolivia. Real Tomayapo recibe la visita del Delfín de Ecuador, mientras que para las 10 de la noche, también en el Estadio Municipal de Alto, Always Ready se enfrenta a Independiente Medellín de Colombia, que al fin pudo alzar el vuelo de cara a la Ciudad de La Paz, llegando a escasas horas del partido directamente hasta el alto. Correcto, mucha, pero mucha dificultad. El tema de la demora de los vuelos, que prácticamente es algo que está terminado perjudicando muy, pero muy mal a los pasajeros. Y por supuesto, dejando una mala imagen en nuestro país, porque te programan tu vuelo a las 7 de la mañana y cuando acordás estás saliendo a las 10, 11 de la mañana. Ya nos pasó a las 19 cuando fuimos a La Paz con mi sangre, teníamos que salir a las 7.30 de la mañana y terminamos saliendo a las 11, ¿te imaginas? Sí, por supuesto. Tengo entendido que el equipo del DIN tenía la logística hecha para las 6 de la tarde y casi con dos horas de retraso van recién rumbo a la Ciudad de La Paz. Correcto, acaba de intentar que la pelota de la gente del equipo de Palestino va a entregar al fondo, buscando para la campanita Linaldi, le hará para Rojas, Rojas con la pelota. Ataque al equipo chileno que dirige el técnico de Pablo, de Emiliano Sergio, el argentino, busca el balón, entregando la pelota para el que esté perdió el jugador, era para Zúñiga. Zúñiga con la pelota, descargando por la banda izquierda para correr para Benítez. Intenta Benítez, estaba, ¿qué es lo que cobra? Hay un hombre sentido de Bolívar, me parece que está sentido el hombre de Bolívar, es Leonel Jutiliano, el capitán del equipo de Bolívar. Se resiente, se para el fútbol en Rancagua. 14.40 segundos, 14 minutos, 40 segundos del primer tiempo. Justiniano recibe una carga en la parte posterior del tobillo izquierdo y es ahí donde el árbitro del compromiso da continuidad de jugada porque no consideró de que se había vulnerado el reglamento, es decir, el uso excesivo de la fuerza para la recuperación de la pelota. Sin embargo, minutos después fue alertado por el cuarto juez donde se para el juego y ahora habrá balón suelto para el equipo de Palestino. Correcto, 15 minutos de la primera etapa en el estadio de Rancagua, Palestino, empata 0 a 0 frente al equipo de Bolívar. Quiero mandar un saludo cordial, está en sintonía de RDC Redacción Deportes, Radio Santa Cruz, la FM, la 92.2, la 960M. Nuestro gran amigo, director de 11 más 11 de fútbol, Willy Alberto Chocó, que está en sintonía de RDC Redacción Deportes, siempre por supuesto en compañía, siguiendo también su programa diario que realiza de 7.30 a 8.30 de la mañana a través de Radio Manítima 100.9. Busca el balón la pelota, se la mueven al nombre del equipo de Palestino, está tirado al piso, la pelota fuera de la cancha es lateral, saque de bala en ofensiva que le corresponde al equipo chileno. Tiene que haber una temporización, por ello es que el llamado a salir por la banda derecha Carrasco va a dar instrucciones a sus compañeros que la premisa es no apurarse a llegar al arco rival, apenas arranca, un cuarto de hora en el compromiso manteniente de Rancagua, Lampes desesperado, porque la marca personal se escapa dentro del área, ya remataron dentro de la misma, así que hay que tener mucho cuidado, esa marca personal puede significarle un dolor de cabeza al equipo de Flavio Rubá. Intenta el balón, busca por la izquierda, corriendo por ese extremo, que lleva el hombre, que saque el número 11 para Benítez, Benítez con la pelota, retocionó unos metros, busca el balón, entró para que aparezca Fernando Cornejo, otra vez busca el balón para Benítez, Benítez que aparece como una especie abierta por la izquierda, entrega la pelota, buscando prácticamente salida para el jugador Linares, Linares con la pelota, entrega para su portero, para Rigamonti, Rigamonti con la pelota, entrega para Linares, va a buscar la salida clara del conjunto chileno, entregando para Benjamín Rojas, Rojas con la pelota, busca el pelotazo, gana arriba el defensor de Bolívar, complementa en salida para el Menona, en un asociero con la pelota, va el complemento para Carmelo, Algarañás, otra vez intenta, busca para Benítez, va a correr Benítez por la parte izquierda, en cara, viene la marca, tira al piso la gente del equipo de Bolívar, correcta la aplicación del defensor del conjunto de Bolívar, hizo rebotar prácticamente en Benítez, y por lo tanto lateral, lateral saque de banda que le corresponde, saque de meta que le corresponde al equipo de Bolívar, se tiró al piso, Yomar Rojas, cuando se le vamos a Pablo Vitamina Sánchez, un conocedor del fútbol nacional, fue técnico de Oriente Petrolero, hoy dirija Palestino de Chile. Claro, se da cuenta de que generar fútbol, generar juego, generar llegadas ofensivas por las bandas, no es suficiente, porque no hace daño al equipo boliviano, y se vacía el fondo, va el ataque a Bolívar. Ataque el conjunto de Bolívar, para Francisco, Chico de Acosta, Chico de Acosta con la pelota, rebote, rebotó en la barrera, en el cuerpo del hombre de Palestino. Otra vez se entrega el Carmelo, al gareñaje de la pelota, entregando para su capitano, regresa a Leonel Futiriano, deja la por la mano izquierda, ataca el conjunto de Bolívar, busca el espacio correspondiente, va a entregar para Bruno Sabio, se abre con la pelota, pisa la redonda, el hombre que lleva la casaca número 10, busca el balón, el pase cortito, va a intentar en salida la gente del equipo de Palestino, revienta la pelota, Jonathan Medina, no se quiere complicar, otra vez se intenta, busca rápidamente en salida del equipo chileno, primero aparece, ese equipo le va para Jomar Rocha, entregó la pelota, descarga para el portero Carlos Emilio Lampe, en esta primera etapa, sigue 0 a 0 por Copa Libertadores. Claro, la gambeta larga, buscando en el límite del área de Acosta, prueba en la personal, remate abajo, Razo rebota, de frente en el defensor central del equipo de Palestino, sacando por un costado el desvío del esférico, nuevamente a la incursión en la salida de Saucedo por izquierda, la ve invertida, pasa atrás, sacan al fondo palestino para darle respiro en la última línea, al equipo de Palestino. Esté atento en RDSR de Acción Deporte, porque este fin de semana tenemos una cobertura espectacular, se vienen compromisos importantísimos, donde van a sortear la suerte de la clasificación, clasificará Oriente, clasificará el equipo de Blooming, clasificará Guavirá, lo estaremos conociendo el fin de semana, con una cobertura especial de RDSR de Acción Deporte, a las 4 de la tarde en el estadio, Ramón Tahuicheglera, el sábado jugará Blooming, frente a la ciudad Potosí, a la misma hora, pero en Montero, Royal Party, frente al equipo de Aurora, domingo, 10 y 0, a las 4 de la tarde en el estadio, Ramón Tahuicheglera, Oriente, en frente al equipo rojo de Vista Hermano de Cochabamba, similar horario, pero en el estadio de Supermude, en Oruro, Gualberto Villarroel, en frente al equipo de Bolívar, y el lunes, simplemente para el partido solitario, a las 7 de la noche, Independiente Petrolero, recibe al equipo de Guavirá, cerrando la fecha número 8, del torneo de la división profesional del fútbol boliviano. Los partidos que acaban de nombrar, si se unificaron, es porque casi todos tienen, bueno, todos tienen chances, a diferencia de que como hay clasificados, en el caso de San Antonio, de Bulobulo y Bolívar, también hay equipos eliminados, como Real, Santa Cruz, Rory Alpari y Alguerredi, que hasta el momento, son los equipos que no tienen chances, sin embargo, fíjese usted, que de no tener un solo punto, Gualberto Villarroel, San José, si le gana a Bolívar, depende de sí mismo, estaría en la siguiente ronda, de este torneo, equipo que ya se daba por eliminado, sin embargo, tiene que rezarle al santo, que obviedad, Oriente Petrolero, le tiene que ganar a Bill Estermann, y esperar que al menos empate, Gualberto Villarroel, para dejarlo fuera, todo lo contrario, con Blooming, depende de sí mismo, ganando 2 a 0, está en la siguiente fase, igual, mira lo propio, ganando o empatando, en Sucre, estarán en los cuartos de pilar, correcto, la gran posibilidad la tiene, o la mejor posibilidad, el panorama tiene Guavirá, pero ojo, no nos olvidamos que juega, frente a un independiente, en Sucre, si independiente le gana, Guavirá, clasifica el equipo capitán, así que un partido, prácticamente, bravo, el que se va a jugar, repetimos, en diferentes escenarios deportivos, tanto en el Tabiche Aguilera, como también, en la ciudad de Sucre, y además, fíjese que independiente, no es un equipo cualquiera, no, no fue y le ganó, el Guavirá, y lo eliminó, en su propia casa, el equipo del alto, con técnico y debut, y todo el paquete que eso implica, y por eso es que tiene chances, que si le gana Guavirá, lo deja fuera, el equipo azucarero, en el olímpico, correcto, reclamaba Francisco, Chico de Acosta, una supuesta falta, reclamaba Francisco, Chico de Acosta, una supuesta falta, lo observa, Chico de Acosta, al otro compromiso, a Falcón, al árbitro, y bueno, parece, parece, parece que va a revisar, no, 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 es simplemente la línea, correcto, exacto, va a salir prácticamente, el fondo de la gente, el equipo, cuidado, se equivocó, en salida del equipo, de Palestino, tocó para Chico de Acosta, con la pelota, Chico con el balón, va a intentar, el remate, lindo remate, potente, prácticamente, se vio la pelota, busca el balón, correcto, entregó la pelota, Bruno Sabio, remató de primera, Ramiro Vaca, como se equivoca en salida, como desperdice, desperdice la situación, Bolívar en este primer tiempo, no calzó bien el chaqueño, potente remate, prefirió darle potencia, en que direccione ese balón, nadie obstruye, el recorrido del balón, a media altura, sale cerca al posto izquierdo, pero la viveza de Sabio, para interceptar la pelota, sobre la línea, espacio entre central, y lateral por derecha, logra tocar a Francisco de Acosta, Chico se apoya en la llegada, de Ramiro lo escucha, Vaca, remate con el empeine, pero logra darle un leve efecto, que va abriendo la pelota, por un costado, fuera de la portería, de Palestino, se salva lo mejor, lo más claro del partido, en el ataque del equipo de Robato, correcto, sale para Orihuela, con la pelota, Orihuela con el balón, buscarle pase largo, para que esté por ahí, el juez Carmelo Algarañás, Algarañás con la pelota, retrocederle, el juez para Jovan Rocha, Rocha con la pelota, tiene que apoyarse, para Carlos Emilio Lamp, que sabe jugar en territorio chileno, jugó, recordemos, en Huachipato, estuvo jugando el conjunto, Carlos Emilio Lamp, el arquero de la selección nacional, encontró, porque ya recordemos, ya no fue más equivocado, por parte del técnico de la selección nacional, ataca el conjunto, buscando para Zagredo con la pelota, va a encarar para Leonel, Justineo con la pelota, entregando por derecha para Jovan Rocha, Rocha con la pelota, encarar para que pueda estar el jugador, Carmelo Algarañás, intenta Algarañás con la pelota, busca Algarañás, entrega, busca el pase corto para Cabreja, Orihuela, que está, está sanito Orihuela, ¿no? Sí, 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 está sanito. No le pasa que pensé que, después con esa quebrada de cintura, que le hizo Ventura, ¿no? Carlos Ventura. Correcto, delantero de Orihuela, en el partido que recordemos, Orihuela ha perdido por cuatro, tanto controlado frente a Bolívar, y ganado dos a cero. Acá ha intentado, quedate centro, penal. Penal para Bolívar, penal para equipo de Bolívar, no discuta absolutamente ningún jugador, del equipo de Palestino, festeja la hinchada del equipo de Bolívar, penal que le corresponde al equipo de Bolívar, un centro por la banda izquierda, buscó otra vez, devolvió la pelota prácticamente, casi en el punto del penal, y cuando se aprestaba Bruno Zabia a pegar la pelota, lo desestabilizan. Estaba cerca el árbitro de compromiso, ya era el balcón de nacionalidad argentina, y no duda, porque termina prácticamente, en lo que corresponde, cobrando la falta. Era Fernando, el menor a Saucedo, cuando se aprestaba a buscar el remate. ¿Me crees que tengo duda? ¿Me crees que tengo duda? Me parece que se apresuró el árbitro de compromiso. Vamos a decir que amerita la revisión correspondiente, pero por el momento el árbitro argentino cobra penal, a favor del conjunto de Bolívar. A mí me parece más, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero me parece más una burrada de Iván Román, porque Román, al momento de tener la jugada de frente, sobre el giro y la ejecución, que viene el centro de Sabio, de izquierda a derecha, el cabezazo, que va, logra bajar la costa, porque fácilmente pudo girar, para darle de frente el cabezazo, logra bajar, y lo de Iván Román es una burrada tremenda, porque empuja al balón, ejerce una carga, desestabiliza. ¿Qué genera eso? El uso excesivo de la fuerza, y siempre lo recarga Mauricio. El doxo, oportunidad manifiesta de gol. Por eso es que el árbitro, bajo esas tres características, no dubita, cobra el penal y le muestra tarjeta amarilla, porque el hombre de Bolívar tenía la primera acción de recuperación de balón, para sostener y encarar, o en su defecto definir, y tener la ventaja, en primera acción reitero, de poder ejecutar un remate directo a la portería, simplemente quedaba el arquero, Rigamonti también reclama, para mí, no tendría que ser más, que analizar otra situación, que la ejecución del penal. Por lo menos para mí, hay penal para Bolívar, sin embargo, Julio, se va a Archeca. Correcto, me puso la chamarra, porque Cavalingo, da el aire espectacular acá, en los estudios de Radio Santa Cruz. Y al final penal, Julio. Gracias, la FM era 22.0 a 960, y hay que cuidar por los platinos, pues, ¿no? Hay que cuidar la espaldita, porque lo contrario, lo enfermamos, ¿y quién? Acá, penal que le corresponde al plantel de Bolívar, entonces. Yo creo que le hizo frío, porque no vino su hombre de confianza. Sí, se lo extraña. Me ha decepcionado, me ha decepcionado. Saludos para Michael Pérez Ibarra, amigo, por supuesto, de RDSR, de Ayo Deportes, nuestro productor también, productor general. Acá frente a la pelota, penal que le corresponde al plantel de Bolívar. Va a estar frente a la pelota, me parece que es Francisco Chico Lacosta, frente al balón también César Rigamonti. El penal que le corresponde al plantel nacional, al equipo Bolívar, en 26 minutos de lo que corresponde a esta primera etapa. Puede abrirse el marcador en Rancagua. Puede empezar sumando los primeros tres puntos del equipo de Bolívar, y por el momento, ganando los primeros 330.000 dólares, por ganar el compromiso en Copa Libertadores. Ya lo logró Distroger jugando local frente a Gremio, ¿no? Correcto, y perdió Nacional Potosí anoche, porque empató, se la acero frente a Boca, perdió opción de ganar el partido. Aunque también estuvo a punto de perder el equipo del Pampa Liallo. Autoriza Falcón, el árbitro uruguayo, para el compromiso. Penal que le corresponde al plantel de Bolívar. está frente a la pelota, el Chico de Acosta remató, ¡Gol! 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 ¡De Bolívar! Francisco, Chico de Acosta, el lóbulo, con la casaca, diecinueve, colocó la pelota, remate, pie derecho, prácticamente a la esquina, del portero Rigamonte que intuyó que logró prácticamente cerca de poder evitar que se marque el primer tanto pero tuvo confianza tuvo seguridad tuvo firmeza el jugador Francisco Chico da Costa y se abre el marcador Bolívar derrota en condición de visitante Bolívar derrota en Rancagua al equipo de Palestino Bolívar derrota por un tanto contra cero Francisco Chico da Costa Bolívar 1, Palestino 0 linda ejecución abajo rasante al poste derecho del portero Rigamonte que logra exigirse pero no hace lo necesario para llegar al balón iba demasiado esquinado es esférico sin oposición la pelota bien pateado abajo poniéndose en ventaja de penal Bolívar gana 1 a 0 a Palestino en el teniente de Rancagua correcto luego pide el comentario opinión de Mauricio Camarón Ferrofino porque está junto a nosotros a través por supuesto de RDSR de Azul Deporte tecleando porque mañana usted tiene que estar atento para todo pero todo el contenido impreso del deber por supuesto te escucho con este resultado grupo es primero Bolívar de momento con un partido jugado tres puntos con la victoria parcial segundo Flamengo un partido jugado un punto Millonarios de Colombia un partido jugado un punto y hasta el momento el último es Palestino recordemos que ayer Flamengo empató 1 a 1 frente a Millonarios de Colombia mientras tanto que tres puntos también tiene el tiro a Chumani está el líder en su grupo como también está el momento el equipo de Bolívar está frente a la pelota tiro de gira que le corresponde al plantel del equipo de Palestino despejó la pelota bien lo hizo un complemento para Carmelo cuidado en golosina Carmelo tocó la pelota va a encarar para aquel hombre que lleva la casaca 7 para el juego Carrasco Carrasco con la pelota levantó el centro nadie lo va a despejar la pelota buscó el remate otra vez ahí se aparece para despejar el balón intenta en salida toca la pelota para correr para Fernando Cordejo Cordejo para el portero Rigamonti busca en salida la gente del equipo de Palestino te escucho Jesús de Sante Sarabia ¿Tienes planes para el fin de mes? A ver, a ver, a ver dame buena noticia por si acaso va a haber un festival de música en este caso World Music Fest que en este caso serenata para el Día del Trabajador el 30 de abril el Estadio Real Santa Cruz va a estar la Sonora Nuevo León va a estar La Conga va a estar Lucra va a estar Mateo Roca y va a estar Américo Bueno, gracias entonces somos para aprovechar por supuesto la serenata por el primero de mayo Día del Trabajador Sí, sí, sí hace falta, ¿no? Urgente necesario acá buscaba intentaba remate me pasan informaciones que el equipo de Delfín de Ecuador ya llegó a territorio tarijeño acaba de llegar el equipo de Ecuador a Tarija el estadio cerca del estadio cuarto centenario de la ciudad de Tarija porque el compromiso va a arrancar 22 horas de la noche ante Real Toma ya por Cristian Méndez Cabello compromiso que estaremos siguiendo minuto a minuto de forma paralela vamos a ir pimponeando la información porque a la misma hora en el estadio municipal del Alto Always Ready juega frente Independiente Medellín de Colombia acaba de intentar buscar el salida a meter a la cancha la gente del equipo de Palestino toca la pelota va a intentar prácticamente lo que corresponde en salida busca el balón anticipa la marca era el jugador Yomar Rocha empuja la pelota fuera de la cancha lateral aprovechamos y marcamos marcamos el tiempo 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos de la primera etapa compromiso Palestino 0 Bolívar 1 el compromiso marca la victoria está derrotando Bolívar en condición de visitante Palestino por un tanto contra 0 recordemos que los 27 minutos de la vía penal Francisco Chico de la Costa abril marcador está derrotando por un tanto contra 0 buscador para Leonel Jutiliano está Jutiliano frente a la pelota va a intentar prácticamente lo que corresponde en salida busca por este para Yomar Rocha Rocha con la pelota intentando para Leonel aparece Jutiliano frente a la pelota insiste Jutiliano busca por la mano izquierda intenta la salida la gente del equipo de Bolívar corre por ese extremo buscando para Bruno Sabio se ve para Ramiro Vaca Ramiro con la pelota otra vez toca para Bruno Sabio se ve con el valor intenta para Bruno entregando la pelota para Cabrezca el jugador intenta por esa zona busca la salida a través de Fernando el venado sucedo te escucho recordemos que Palestino de Chile accedió a esta instancia de la CONME Bolívar Tadores porque jugó desde la segunda fase se enfrentó al deportivo portuguesa de Venezuela en la ida Palestino venció por dos tantos contra uno en Venezuela y el compromiso de vuelta lo ganó por el mismo resultado dos tantos contra uno clasificándose de manera directa a la siguiente instancia situación que le permitió jugar la tercera fase donde se enfrentó al club nacional de Paraguay venciendo en la ida de visitantes por dos tantos contra cero y en la vuelta cayó por tres tantos contra uno ganando en la tanda de los penales y llegando así a la fase de grupo todo lo contrario de Bolívar que simplemente logró acceder de forma directa clasificándose en el torneo boliviano acá buscando prácticamente la mitad de la cancha en el sector van 32 minutos de lo que corresponde la primera etapa el compromiso en la primera etapa Bolívar sigue derrotando en condición de visitante por un tanto contra cero apareció Francisco Chico la gota para esperar marcar el punto cero te escucho recordemos que el 30 de abril tenés una cita para festejar el día del trabajo ya sabe World Music Fest serenata para el día del trabajador en el Eteo Real Santa Cruz ya sabe si quieres información de las entradas contáctate al 621 50 65 3 621 50 65 3 gracias va a intentar por supuesto en lo que corresponde la salida por la mitad de la cancha en el sector buscando para Bruno Sabio Sabio con la pelota cuidado y falta 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 tiro libre tiro libre que le corresponde al equipo de Bolívar de engancha toca siempre se anima Sabio que está tirando un poquito al extremo izquierdo cuando prácticamente va en la marca eludía al hombre al hombre que lleva la casaca número 3 en el conjunto de Palestino referimos a Benjamín Rojas amonestado con tarjeta amarilla pintado amarillo Rojas en el equipo de Palestino tiro libre para Bolívar Sánchez conversaba con Soilante de campo porque hay un problema en Palestino la generación de juego se reduce a dos volantes de marca y tres de salida Carrasco fue anulado ya no participó en el juego buen arranque de Benítez en dos jugadas sobre los 15 minutos y paremos de contar logró desde el gol tener mejor manejo de pelota subiendo al 60% de la posición y ubicación de la pelota donde más cómodo se siente por izquierda con Bruno Sabio que logra este tiro libre a favor del equipo de Bolívar correcto dos hombres en barrera frente a la pelota tiro libre que le corresponde al plantel de Bolívar está frente no está Ramiro Baca frente a la pelota autoriza el compromiso Falcón buscó el rebate gol de Bolívar gol gol de Bolívar gol de Bolívar un tiro libre de aquellos tiros libres peligroso lo hizo el primer palo anticipó Francisco Chico de Acosta colocó en la cabeza el testazo y prácticamente termina por supuesto confundiendo a la defensa al portero Rigamonti buscó prácticamente peinó el balón hacia atrás y logra marcar tras un tiro libre de Ramiro Baca aparece Francisco Chico de Acosta para marcar lo que corresponde el segundo tanto del compromiso Bolívar derrota Bolívar derrota por dos tantos contra cero a la representación del conjunto de Palestino en condiciones de visitante gana Bolívar 2 a 0 que bien es recuperarlo a la costa fue a jugar al fútbol de Colombia no pintó ni despintó retornó al fútbol boliviano y se encontró tuvieron que rearmar esta dupla que recordemos la pasada temporada ya por el 2021 hacían lo que querían en el fútbol boliviano se reencuentran lindo centro de sabio el primer palo lectura bien anticipa jugada preparada de Francisco Chico de Acosta en 35 minutos del primer tiempo logra hacer un gesto técnico extraordinario le da con el parentel izquierdo para desviar la ubicación de la pelota donde Rigamonti prácticamente se irrigaba sobre el primer palo se cerraba se iba teniendo la mitad de campo de juego la pelota que prácticamente la había perdido esa situación generó la desubicación de Rigamonti en la mitad en el borde del área grande iba sobre el segundo palo para ponerlo en ventaja 2 a 0 a Bolívar y en una jugada con torpeza en la mitad de cancha Tarrejeta Merrilla Fernando Cornejo el hombre de la camiseta número 8 en Palestino Julio correcto otro pintado amarillo anteriormente así había sufrido tarjeta amarilla Benjamín Rojas que saca a 13 que el plantel de Palestino tras haber cometido una falta en contra Bruno Sabio donde se generó después el tiro libre apareciendo Ramiro Vaca prácticamente para que el chico de la costa marque el segundo tanto Bolívar de gana cómodamente por dos tantos terceros Bolívar no se les pena de ganar en este compromiso está derrotando por la diferencia considerable importante manejable el resultado y quiere más Bolívar en este compromiso 36 minutos y medio en lo que corresponde a la primera etapa acaba de intentar la gente del equipo de Bolívar busca el pase para Camarezca Francisco Chico de la costa primera vez en la defensa del equipo de Palestino busca el pelotazo largo ganó corrió anticipó para Sagredo entregando prácticamente era para Bruno Sabio hay cometido cometió falta el jugador de Bolívar en contra de Roja estaba cerquita la jugada el auto de compromiso cobra la falta y por lo tanto es tiro libre tiro libre que le corresponde al equipo de Palestino que jugó rápidamente entregando para el número 5 para el jugador era para Linares Linares con la pelota descargada por la mano y gira para el hombre que no era que sea número 11 nos refirimos al jugador Benite busca el pelotazo largo Benite con la pelota primero anticipa quita el balón entra para Leonel Jutiliano este para con una pelota lo hace recostado para que pueda estar para Sagredo busca para Sagredo con la pelota en la salida la gente del equipo de Bolívar recostado para Jovan Rocha busca Rocha con la pelota intenta Rocha Rocha no se quiere complicar incursión en la mitad de la cancha Buscando para Leonel Jutiliano tocó de primera para que va a estar de aparecer para Carmelo Algarrián Francisco Chico con la pelota aplicó la ventaja 23 Bolívar busca el tercer tanto de compromiso primero aparece Roja quita el balón y va a intentar Palestino Bolívar muy pero muy superior en este partido si con solvencia interesante con linda trascendencia en el juego dándole ventaja a la posición de la pelota sin saltar las transiciones de juego ya sea de forma vertical o de centro a izquierda de centro a derecha mejor si se siente libre en salida por la izquierda por dos aspectos tiene el apoyo de Jesús Manuel en la espalda Bruno Sabio y en la generación de juego otro hombre que apoya a la ejecución en mitad de cancha se llama el jugador Ramiro Baca que forman un buen tridente Sabio, Baca y Da Costa por el momento funciona de momento es útil a lo que necesita Bolívar en este primer tiempo recordemos Julio que se van jugando 39 minutos en Ecuador Universidad Católica de Ecuador está empatando 0 a 0 frente a Cruzeiro y Esportivo Luqueño de Paraguay estaba cayendo frente a Racing Club sin embargo el VAR anula el gol de Racing todo sigue 0 a 0 Cuba Sudamericana correcto acaba de intentar buscar el tercer dando el equipo de Bolívar enganchado jugador Sabio primero aparece la defensa jugando para Roja Roja para Ramírez Ramírez con la pelota para Linares busca para Linares la mitad 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 Fernando Correjo reclama reclama el capitán Ryan Carraco reclama el capitán tiro libre que le favorece al equipo de Palestino a mitad la cancha preocupado el director técnico de Palestino referimos a Pablo Vitamira Sánchez porque no le encuentra la vuelta a un equipo de Palestino que se ha visto superado del arranque en todos los sectores por parte del equipo de Bolívar entregando la mitad la cancha al medio sector busca la salida la gente el cuadro la representación del equipo de Palestino va a intentar está sentido un hombre de Bolívar levanta el brazo va a Flavio Robato pidiendo el otro compromiso que para las acciones busca para Cornejo Cornejo con la pelota levanta el centro va a intentar buscando prácticamente lo que corresponde en salida toca el balón Fernando Saucedo va a dejar que la pelota se vaya fuera de la cancha no se va la pelota está sentido al grañaz aprovechamos porque van 39 minutos te escucho recuerden que el 30 de abril van a tener el World Music Fest serenata a los trabajadores el 30 de abril ya lo saben en el TV Real Santa Cruz para más información de las entradas contáctate al 621 50653 621 50653 saben que vamos a contar con Américo con Sonora Nuevo León la Conga Mateo Roca y Lucra cerca de 200 200 acreditados en RDC redacción de deportes en la jornada de hoy estamos a través por supuesto de Radio 71 FM la 92.2 la 960 AM las 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital la red chaco en todo el territorio boliviano buscando para Sagredo con la pelota tocó para Bruno Chávez Chávez con el valor intenta pisa la redonda sabio la pelota se va a barracanje lateral lateral saque demanda que le corresponde al plantel de Bolívar jugando un buen partido Bruno Sabio muy seguro frente a la pelota muy seguro muy encarador en esta primera etapa cuando nosotros marcamos el tiempo 40 minutos 40 minutos 40 minutos 40 minutos 40 minutos de lo que corresponde la primera etapa prensa en Rancagua palestino cero bolívar está ganando bolívar está derrotando por dos tantos contra cero sobre el equipo de palestino dos goles Francisco Chico de la costa 27 minutos y 35 minutos respectivamente gana el equipo de baseño está sumando su primero 330 dólares americano algo espectacular 330 mil por partido ganado imagínense ganar no solamente los tres que se da en La Paz ya está sacando una cierta ventaja para darle otro poquito más de ingresos al equipo que preside Marcelo Claures que dirige Claudio Robato esperemos de que este 2 a 0 se mantenga porque ya le pasó al mismo bolívar frente a Oriente lo perdía 2 a 0 y lo termina dando vuelta argumentos no ha mostrado palestino pero bolívar necesita liquidarlo correcto ataque al equipo de bolívar para Bruno Sabio Sabio con la pelota 23 para Sabio Sabio con la pelota 4 en cara 5 que defienden busca levanté el centro aparece solo primero defensor empuja la pelota fuera de la cancha fuera de la cancha 41 minutos 30 segundos de esta primera etapa está ganando bolívar bolívar está derrotando cómodamente una victoria por 2 tanto contra 0 Chico de Acosta abrió el marcador a los 27 minutos de la primera etapa y el mismo Chico de Acosta a los 35 marcada el segundo tanto del compromiso mientras tanto que es tiro a la izquierda que le corresponde a bolívar bolívar cerca del tercer tanto en el partido acaba de intentar buscar busca la pelota va a colocar el balón en el lugar que corresponde dice el árbitro del compromiso don Yael Falcón está Francisco Chico de Acosta quiere como sea buscar marcar un tercer tanto en este partido busca para Leonel Leonel con la pelota busca levanté el centro cabezazo la pelota arriba lindo cabezazo el jugador del conjunto de bolívar de bolívar se animó buscó el centro Leonel Justino cabezazo por parte de Orihuela la pelota arriba saque de fondo que le corresponde al equipo de palestino de Chile cuando funciona el equipo se le da mérito a los jugadores por individual es decir de acuerdo a su rendimiento y cuando el equipo no funciona es culpa del técnico yo creo que en este caso más allá de que es un showman que es un tribunero lo de Flavio Robato es interesante porque esta jugada no se la inventan los jugadores es trabajada por los entrenadores más allá de que alguna sea una propuesta seguramente de algún integrante del equipo pero me parece que ha trabajado bien Robato de cara a este compromiso acá va a intentar buscar la pelota primera aparece prácticamente la gente el cuadro la representación del equipo de palestino tocó la pelota reclama una supuesta falta ataca al equipo de bolívar tres que atacan cuatro son los que defienden bloquean al hombre del equipo no hay nada dice el árbitro del encuentro va a buscar prácticamente en salida ataca el equipo de palestino va a correr extremo derecho van 43 minutos recta final del primer tiempo está ganando bolívar cómodamente por dos danos trasero a las 10 de la noche en la ciudad del alto juega Olguerre frente independiente Medellín de Colombia 10 de la noche en el cuarto centenario juega Real Tomayapo Real Tomayapo enfrente al conjunto del fin de Ecuador también por copa sudamericana somos RDC redacción deporte y vamos a vivir este 20-24 una locura extraordinaria Julio porque todos somos la roja amarillo y verde todos seguimos a bolivia en esta locura siguiendo a nuestra selección todos este 20-24 nos sumamos a la locura de la travesía 20-24 somos Bolivia engánchate con la travesía porque el amor a nuestra selección nos hace seguirla la aventura también es tuya unite a esta pasión unite a esta locura somos Bolivia gracias 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 te sumamos te he invitado para que participe de la travesía 20-24 este 20-24 se casa uno de nuestros productores Michael Pérez Ibarra ay no me digas que está buscando correcto y estamos ya prácticamente simplemente una llamada Gera Domínguez una linda voz una voz sensual maestra de ceremonia para todo tipo de acontecimientos sociales para todo tipo de acontecimientos sociales así que ya sabes un Gera Domínguez te comunica y en Michael Pérez Ibarra tiene que firmar firmar ya está firmado está el padrido está la maestra de ceremonia está todo prácticamente listo para que usted pueda ser partícipe de una gala espectacular este 20-24 a ponerse a ponerse eternos bueno Jesús actualización en Copas Americana está ganando Racing de Avellaneda 2 a 0 esportivo Luqueño partido que se está llevando a cabo en el Defensor del Chaco de Paraguay bueno bueno gracias por la información al momento se van a jugar dos minutos 45 minutos en este momento 45 minutos en este momento lo que corresponde a la primera etapa Bolívar gana cómodamente por dos tantos contra cero gol de Francisco Chico de Acosta en dos oportunidades 27 y 35 minutos respectivamente está ganando el equipo de Bolívar busca el balón va buscando para la banda izquierda al suelo defensiva intenta la pelota busca el pelotazo largo primero rechaza Sagredo toca complementa para el jugador Francisco Chico de Acosta entregado para Ramiro Baca Ramiro con la pelota intenta Ramiro Ramiro con el balón ataca a la gente del equipo de Bolívar busca el tercer tanto Ramiro con el balón intentó buscar a ver remate remate largo por parte del hombre de Bolívar hace rebotar y marina en defensa y por lo tanto saque lateral que le corresponde al plan del académico Paseño claro y es válido el reclamo de Sabio porque lo esperaba sobre la línea lateral izquierda para continuar haciendo daño como lo hicieron en toda esta primera etapa por la línea corriendo por izquierda cercano al banderil del córner sin embargo optó por el remate frontal el jugador Francisco Chico de Acosta balón que se va por un costado repone rápidamente el equipo de Palestino acaba de intentar buscando prácticamente lo que corresponde la salida correspondiente va a intentar lateral saque de banda que le favorece al plantel esta oportunidad al plantel de Palestino primero quito y cuidado cuidado que ataca a Bolívar Bolívar es peligroso buen partido de Sabio buen partido prácticamente la gente de Bolívar ahí Chico de Acosta correcto ya tenía tarjeta amarilla el hombre con la casaca 17 Román el defensor central que lo había desplazado al menón asociado y cometió un penal se recuerdo usted Julio salió de manera totalmente prolija a buscar el control de la pelota en un autopase de Acosta logra girar en 180 grados lo deja mal parado a Román y en su desesperación de que no se le escape el defensor central lo derriba al brasileño que juega en el equipo de Bolívar y no duda el árbitro central del compromiso le saca la segunda tarjeta amarilla y en la recta final de este primer tiempo palestinos de Chile se queda con 10 hombres en la cancha clarísima la jugada me parece que es decisión correcta por parte de la red evidentemente la falta le comedia Francisco Chico de Acosta le reclama a los hombres de palestinos se le pone cuesta arriba amarilla para Carrasco sí correcto Carrasco el capitán del equipo de palestinos también pintado de amarilla en este partido se le pone cuesta arriba el equipo de Pablo Vitamina Sánchez está perdiendo por dos tantos contra cero se está quedando con un jugador menos con la expulsión me repetimos de Iván Román fue expulsado los 46 minutos al primer tiempo ya se cumplió el tiempo establecido incluso estamos ya jugando más de 2 minutos 45 segundos de lo que corresponde el primer tiempo acaba de intentar busca cuidado falta falta fuerte cuidado 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 dice final de compromiso final 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 de la primera etapa final de lo que corresponde el primer tiempo Rancagua está ganando Bolívar por dos tantos contra cero sobre el equipo de palestinos recordemos Francisco Chico de Acosta 27 minutos de la primera etapa 35 minutos respectivamente segundo del primer tiempo Bolívar derrota cómodamente por dos tantos contra cero frente a palestinos a los 46 minutos de la siguiente segundo Iván Román fue expulsado en el equipo chileno simplemente para reducirlo a una palabra con Bolívar en la cancha este primer tiempo eficacia me parece que eso marcó la diferencia en un partido que por momentos no tenía brillo que arrancó muy bien ganando sobre todo las bandas palestinos en la salida en el arranque en los cruces que tuvo con Benítez sin embargo eficacia plena las dos llegadas más claras que estuvo en el partido Bolívar logró ponerse en ventaja y con ese resultado nos vamos al descanso hacemos la pausa somos RDC Redacción Deporte somos Bolivia engánchate con la travesía porque el amor a nuestra selección nos hace seguirla la aventura también es tuya unite a esta pasión unite a esta locura somos Bolivia RDC Deportes tu pasión es la nuestra todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivian 930 entre primer y segundo anillo hace tu reserva al 709 2811 no te quedes sin probarlas RDC Deportes tu pasión es la nuestra autopartes Panabol venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos también realizamos pedidos especiales desde Estados Unidos Corea Japón y mucho más estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16 número 4055 dos cuadras antes del cementerio de la cuchilla consultas número 709 657 63 síguenos en nuestras redes sociales encuéntranos en tiktok como arroba rdc guión bajo deportes somos Bolivia engánchate con la travesía porque el amor a nuestra selección nos hace seguirla la aventura también es tuya unite a esta pasión unite a esta locura somos Bolivia rdc deportes tu pasión es la nuestra todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivian 930 entre primer y segundo anillo hace tu reserva al 709 2811 no te quedes sin probarlas rdc deportes tu pasión es la nuestra autopartes panabol venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos también realizamos pedidos especiales desde estados unidos corea japón y mucho más estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16 número 4055 dos cuadras antes del cementerio de la cuchilla consultas número 709 65 763 síguenos en nuestras redes sociales encuéntranos en tiktok como arroba rdc guión bajo deportes somos bolivia engánchate con la travesía porque el amor a nuestra selección nos hace seguirla la aventura también es tuya unite a esta pasión unite a esta locura somos bolivia rdc deportes todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivian 930 entre primer y segundo anillo hace tu reserva al 709 2811 no te quedes sin probarlas rdc deportes tu pasión es la nuestra autopartes panabol venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos también realizamos pedidos especiales desde estados unidos corea japón y mucho más estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16 número 4055 dos cuadras antes del cementerio de la cuchilla consultas número 709 657 63 síguenos en nuestras redes sociales encuéntranos en tiktok como arroba rdc guión bajo deportes somos bolivia tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivian 930 entre primer y segundo anillo hace tu reserva al 709 2811 no te quedes no te quedes sin probarlas tu pasión es la nuestra autopartes panamol venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos también realizamos pedidos especiales desde estados unidos corea japón y mucho más estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16 número 4055 dos cuadras antes del cementerio en la cuchilla consultas número 709 65 763 síguenos en nuestras redes sociales encuéntranos en tiktok como arroba rdc guión bajo deportes somos bolivia engánchate con la travesía porque el amor a nuestra selección nos hace seguirla la aventura también es tuya unite a esta pasión unite a esta locura somos bolivia rdc deportes tu pasión es la nuestra todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento desde las 18 horas te esperamos en la calle valivian 930 entre primer y segundo anillo hace tu reserva al 709 2811 no te quedes sin probarlas rdc deportes tu pasión es la nuestra autopartes panamol venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos también realizamos pedidos especiales desde estados unidos corea japón y mucho más estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16 número 4055 dos cuadras antes del cementerio de la cuchilla consultas número 709 65 763 síguenos en nuestras redes sociales encuéntranos en tiktok como arroba rdc guión bajo deportes somos bolivia tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivian 930 entre primer y segundo anillo hace tu reserva al 709 2811 no te quedes sin probarlas rdc deportes tu pasión es la nuestra autopartes panabol venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos también realizamos pedidos especiales desde estados unidos corea japón y mucho más estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16 número 4055 dos cuadras antes del cementerio de la cuchilla consultas número 709 65 763 síguenos en nuestras redes sociales encuéntranos en tiktok como arroba rdc guión bajo deportes somos bolivia engánchate con la travesía porque el amor a nuestra selección nos hace seguirla la aventura también es tuya unite a esta pasión unite a esta locura somos bolivia rdc deportes todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento desde las 18 horas te esperamos en la calle valivian 930 entre primer y segundo anillo hace tu reserva al 709 2811 no te quedes sin probarlas rdc deportes tu pasión es la nuestra autopartes panabol venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos también realizamos pedidos especiales desde estados unidos corea japón y mucho más estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16 número 4055 dos cuadras antes del cementerio de la cuchilla consultas número 709 65 763 síguenos en nuestras redes sociales encuéntranos en tiktok como arroba rdc guión bajo deportes somos bolivia engánchate con la travesía porque el amor a nuestra selección nos hace seguirla la aventura también es tuya unite a esta pasión unite a esta locura somos bolivia rdc deportes tu pasión es la nuestra todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivian 930 entre primer y segundo anillo hace tu reserva al 709 2811 no te quedes sin probarlas rdc deportes tu pasión es la nuestra autopartes panabol venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos también realizamos pedidos especiales desde eeuu Corea Japón y mucho más estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16 número 4055 dos cuadras antes del cementerio de la cuchilla consultas número 709 65 763 siguenos en nuestras redes sociales encuéntranos en tiktok como arroba rdc guión bajo deportes somos bolivia enganchate con la travesía porque el amor a nuestra selección nos hace seguirla la aventura también es tuya unite a esta pasión unite a esta locura somos bolivia gracias amigos de rdc redacción deporte va a arrancar el segundo tiempo arrancamos donde el equipo de bolívar está derrotando por dos tantos contra cero son el equipo de palestinos dos goles marcados otra vez francisco chico de la costa a los 27 minutos y 35 minutos respectivamente y con un gol expulsado en el equipo local el caso por ejemplo de iván román cuando en los 46 minutos lo vio tarjeta roja en este compromiso está 10 más del conjunto que elige técnicamente pablo vitamina sánchez hay muchos que van a comentar enviaron un 30 segundos a mauricio cabrán fue Rufino que está por supuesto junto en compañía nosotros que te pareció la primera etapa mauricio victoria el equipo de bolívar derrotando por dos tantos contra cero se trata de un partido en realidad en el que bolívar lo dominó en la primera parte se trata de un bolívar que además bueno prácticamente se paseó en la primera etapa los dos goles son la clara muestra de lo que mostró bolívar en estos primeros 45 minutos con un runo sabio encendido por el sector izquierdo con Chico de Acosta además demostrando que en ofensiva siempre tiene la jerarquía que le exigen en todo caso equipos como bolívar en el contexto internacional que además bueno ha tenido el respaldo de Ramiro Baca muy bien y también del Menona eso le ha permitido a bolívar incluso llegar fíjate vos en algún momento con un cabezazo como el de Orihuela con unas remetidas por el sector derecho de Rocha es decir bolívar ha hecho suyo el partido en la primera parte y espera ratificar ese dominio en el complemento aprovechando además que su rival palestino está con uno menos recordemos por la expulsión de Iván Román que lo deja mermado que lo deja además comprometido si vos querés comprometido esa última línea que tiene está obligado en realidad el juez técnico para poder rearmar un equipo que además no está golpeado correcto arranca el segundo tiempo en Rancagua y lo presentamos de esta manera aquí en RDC Redacción Deporte Minuto Cero Julio Lozada la voz del relato y la información gracias 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 amigos de RDC Redacción Deporte a través de Radio Yantero FM la 991.2 acá mi doctor ingresó a Buscambio Buscambio en este compromiso en el encuentro por supuesto le dio la aposta para que Jesús de Cernes Salero pueda confirmar las variantes de la modificación que realizó tanto el técnico del equipo de Palestino Pablo Vitamina C como también el cuadro de Flavio Robato acabo con remate casi llega el tercer tanto para el equipo de Bolívar Gran remate por el extremo derecho un centro por la banda izquierda el centro para Carmela Algarañaz este le pegó de primera y la pierna como un fantasma apareció el hombre de Palestino en el menor córner tiro de esquina que le corresponde al equipo de Bolívar está frente la pelota el hombre que lleva el dorsal número 11 Ramiro Baca está Ramiro con la pelota buscó el centro peinó la pelota hacia arriba despega con todo Palestino comete en falta tiro libre tiro libre que le corresponde al equipo de Palestino en el arranque Bolívar otra vez avisa en este partido claro con jugadas a balón parado necesariamente cerca al primer palo la jugada que vino luego a una linda llegada de Sagredo donde se origina inicialmente esta situación logró socar el portero sobre la línea luego vino el tiro de esquina muy cerrado hacia el primer poste va despejando en el fondo el equipo de Palestino situación que no agrada no mejora el equipo de Chile hasta el momento correcto acá va a intentar la gente del equipo de Palestino que está perdiendo repetimos está perdiendo por dos tanto un trasero con dos problemas a través de Francisco Chico Dacota en la primera etapa 27 minutos y 35 minutos respectivamente acá va a intentar hacer real con el menú de Sucedo Sucedo con la perra buscando para que va a correr para Sagredo para Sagredo Sagredo también por el extremo derecho te escucho no hubo ningún cambio tanto de Palestino como de Bolívar en esta segunda parte gracias gracias entonces sin modificación sin cambio tanto en el local como también del visitante mucho menos de visitante que está jugando bien el local quizá esperaba cambios tomando en cuenta la obligación y la necesidad que tiene de achicar en el mercado Julio yo creo que sí para cubrir ese espacio que dejó en la mitad de campo el hombre expulsado en este compromiso lo de Román fue realmente infantil para su equipo lo deja con uno menos pero entiende Sánchez de que se puede reubicar sin problemas con los que quedan es decir resignar a un volante que ocupe el espacio del central para no equivocarse en la última línea te escucho Jesús Andrés Sarabia este 30 de abril ya lo sabes tenés la serenata al trabajador World Music Fest ya lo sabes en el estadio Real Santa Cruz para mayor información 621 50 65 3 621 50 65 3 contaremos con la presencia musical de Américo Sonora Nuevo León La Conga Mateo Roca y Lucra acaba de intentar buscando prácticamente el pelotazo largo ataca el equipo de Palestino primero aparece rechazando el balón empuja la pelota fuera de la cancha y atrás saque de bala que le corresponde al equipo local al equipo chileno el equipo de Pablo que pierde en condiciones de local por dos tantos contra cero busca el balón entregando por el nombre de Quilio de la Casado de los 14 en la compañía va a intentar buscarlo que aparezca para Benítez Benítez con la pelota sale prácticamente de fondo intentando prácticamente busca la salida el medio sector quita la pelota el medio campo ataca el equipo de Palestino va a ganar por el sector izquierdo ataca va a intentar busca el centro va a intentar el camión de Cortita eluda el defensor del equipo de Boríos remata el primer palo lindo remate se tiene al primer palo el portero Carlos Emilio Lampe una buena llegada por parte del equipo de Palestino buena aproximación mejor la respuesta de Carlos Emilio Lampe linda jugada por izquierda Gambetta corta va sobre pique el centro que es probando a Lampe a la salida para anticipar para recortar la jugada apta por el remate va llegando bien a ese balón el portero sin soltar el esférico linda llegada también de Palestino para darle un poco de vida a este compromiso acá va a intentar buscando la traza que le corresponde al plantel en esta oportunidad de Palestino toca la pelota va a intentar prácticamente en salida entregando el balón para que pueda estar para el jugador Fernando Correo que tiene tarjeta amarilla está para Cordejo Cordejo con la pelota tiene que apoyarse su defensor buscando para Linares Nicolás Linares con la pelota busca el balón pisa la pelota cameta cortina le comete en falta tiro libre tiro libre que le corresponde al equipo de Palestino otra vez intenta en salida luego de esta jugada marcamos el tiempo aquí en RDC redacción deporte aprovechamos está para el partido marcamos marcamos el tiempo 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos segundo tiempo 50 el partido Bolívar 2 palestinos pero en Rancagua somos Copa Libertadores América a través de Radio Santa Cruz la FM la 92.2 la 960 la AM 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital la red Chaco en todo el territorio boliviano voy con el sol de Sander Sarabia en cualquier momento para repasar lo que ocurre con la octava fecha del caparato de la división profesional de fútbol boliviano arranca mañana viernes, sábado domingo y lunes finaliza la ronda clasificatoria cuando tengamos los datos nos convoca nuestro productor general Jesús Luis Sander Sarabia mientras tanto acá es lateral saque de banda que le corresponde al equipo de Bolívar está frente a la pelota para el hombre que le va a acceder para José Sagredo está Sagredo con la pelota va a intentar prácticamente lo que corresponde en salida busca el pase para Francisco Chico de Acosta para Chico de Acosta puntera la pelota era en toda entapa para César jugador que lleva la cazaca número 4 que ingresó en el segundo tiempo ingresó César número 4 tiro de esquina que le corresponde al equipo de Bolívar está frente a la pelota Ramiro Baca lo que trata nuevamente es de tener la oportunidad de ejecutar un balón parado donde mejor donde más funciona le pusieron doble marca Chico de Acosta levanta Ramiro Baca está frente a la pelota Ramirín Ramirín con la pelota el nombre de Kirib la cazaca número 11 en el equipo de Bolívar pase corto busca para el Menona el Menona con la pelota intentó remató totalmente desviado saque de fondo saque de meta que le corresponde al equipo chileno te escucho son dos cambios lo que hizo Palestino ingresó Antonio César y salió Jonathan Benítez es el primer cambio mientras que Joe Abrigo ingresó y salió Fernando Cortés Cornejo John Abrigo que número tiene perdona Joe Abrigo tiene con la cazaca número 14 y Antonio César con la número 4 salió Fernando Cornejo con la 8 y con la número 11 también salió Jonathan Benítez gracias entonces gracias gracias cambio lo que pasa es que tenía que mover su ficha el técnico Pablo Vitamina Sánchez Cristian tomando en cuenta la urgencia la necesidad por tratar de achicar diferencia te escucho Jesús en escenario recordemos que mañana va a arrancar la jornada número 8 de la división profesional de fútbol boliviano última fecha ante caso de la serie regular torneo de apertura a las 6 de la tarde y es trongue ante San Antonio boliviano en Hernando en la ciudad de la paz y el día sábado tenemos 3 partidos a las 4 de la tarde en horario simultáneo Blooming Nacional Potosí en el estadio Ramón Tahuichilera Royal Paro Aurora en el estadio Gilberto Pará de Montero en horario unificado y a las 6 de la tarde el día sábado Lode Vinton ante Oliver Reddy en este caso en el estadio Félix Caprilo de Ciudad de Cochabamba el día domingo dos partidos en horario unificado en el estadio Ramón Tahuichilera el día domingo Oriente Petrolero ante Wisterman en el Jesús Patria Independiente Petrolero ante Guavirá Gracias, gracias Toda la información completa remate de Carmelo Algar Añaz casi logra sorprender al portero Rigamonti en el equipo de Palestino casi llega al tercer tanto en el equipo de Bolívar Claro los cambios de Sánchez tienen dos motivos en particular remover la figura táctica sin alterar el sistema de juego porque la salida a la expulsión de Román significó el ingreso de Antonio César para ocupar justamente la posición de defensor central la salida de Benítez saca un volante ofensivo y para reacomodar la estructura no se guarda nada lo saca Fernando Cornejo que es un volante central para que ingrese Joabrigo que es un delantero centro es decir el sistema podría haber sido con 11 hombres 4-4-2 mantiene el sistema solamente que con un hombre menos en cancha 4-3-2 en ofensiva el equipo de Pablo Vitamina Torreto buscaba para Perú para Bruno Xavio con la pelota le quita el balón el número número 14 estamos dando el jugador era para Abrigo Abrigo con la pelota le comete enfalte en salida tiro libre que le corresponde al plantel de Palestino estamos ya en 54 minutos de compromiso va a decir 9 minutos lo que corresponde el segundo tiempo 9 minutos segundo tiempo el partido sigue siendo fuera del equipo de Bolívar que está más cerca de Bolívar de lograr el tercer tanto de Palestino la chica diferencia estaba en posición ilícita retornando el jugador del plantel de Palestino y por lo tanto es tiro libre tiro libre que le corresponde a Bolívar te escucho recordemos que en el banco de suplentes en Bolívar espera Lucas Chávez con las 18 Andrés de Sábato 12 Luis Paz con la 8 Jairo Quintero 5 Patricio Rodríguez 17 Ervin Saavedra 26 Javier Uceda con la 30 33 Ervin Baca y 27 Henry Baca Urquiza el banco de suplentes de Bolívar acaba intentando perdón decía el banco de suplentes de Bolívar que tiene mucha jerarquía lo dejó fuera Patricio Rodríguez Henry Baca Javier Uceda que venían siendo titulares Jairo Quintero y Luis Paz son jugadores que ha removido pensando en este compromiso y que por cierto Cláudio dio una advertencia las pasadas horas por sus redes sociales vamos a ir a jugarle a Gualberto Villaruel San José con el primer plantel anunció veremos si lo corrobora roba exacto acá saque de meta saque de fondo que le corresponde al plantel de Bolívar sale para el portero Carlos Emilio Lampe entregó prácticamente Orihuela Orihuela con la pelota entregado para el portero Carlos Emilio Lampe entregado para Sagredo va a correr Sagredo el hombre que lleva la casa que es el número 2 está funcionando el jugador Jesús Sagredo Jesús Sagredo con la pelota intenta para Jesús entregó para su hermano para José José Paco con la pelota busca el balón tocaba para Rodríguez y utiliza el primer anticipó quitar la pelota se va a dar fuera de la cancha lateral lateral que le corresponde al plantel de palestinos nosotros marcamos marcamos el tiempo 11 minutos 11 minutos 11 minutos 11 minutos 11 minutos de lo que corresponde la segunda etapa 50 y ese partido Bolívar 2 Palestino 0 de Chile Copa Libertadores sumando 3 puntos Bolívar sumando 330 mil dólares americano por premio que le entrega con mi vuelo ganar un partido en ronda de Copa Libertadores ya sea local o de visitante está ganando de visitante por dos tantos contra cero luego estaremos repasando cuando juega Bolívar querido Cristian Mendes Cabello partido de segundo compromiso de Copa Libertadores cuando juega el equipo de palestinos cuáles son sus próximos rivales recordemos que Bolívar juega el próximo fin de semana el domingo a partir de las 4 de la tarde en el estadio Jesús Bermudo de la ciudad de Pagadora ante Gualberto Villarruel San José y el próximo jueves 11 de abril lo hará de local en el estadio Hernando Siles 6 de la tarde Bolívar frente a Millonarios de Colombia el equipo de Gamero va a enfrentarse al derrobato por la segunda fecha de la Conmebol Libertadores el próximo miércoles 24 de abril jugará nuevamente de local en el Hernando Siles de local frente a Flamengo de Tite a las 20 con 30 horario de Bolivia los próximos compromisos de Bolívar ya te cuento los de Palestino gracias gracias importante información tiene que decir que Bolívar arrancó su primer comienzo de visitante frente a Palestino los dos que vienen en el centro de local frente a Millonarios de Colombia frente al equipo de Flamengo me imagino que buena cantidad de espectadores en el estadio Hernando Siles de la Paz te escucho mientras que Palestino lo hará el próximo día miércoles 10 de abril de visitante frente al club de regata Flamengo 20 con 30 horario de Bolivia ese compromiso y la tercera fecha lo va a jugar en el compromiso en el teniente de Rancagua el próximo jueves 25 de abril de local frente a Millonarios de Colombia correcto toda la información en RDC Redacción Deporte por Radio Santa Cruz la FM la 92.2 la 960 la AM las 47 que fueron parte de la red pasónica satelital y la red chaco con el territorio boliviano se escucho tarjeta amarilla para Ricardo Renzo Renzo en el campo de juego amonestado en este compromiso con el equipo de Bolívar el primero de la Academia paseña gracias gracias la gente nos acompaña más de 300 conectados en RDC Redacción Deporte muy bien dice esta transmisión dice gracias gracias que sigue sintonía de RDC Redacción Deporte también desea todo el éxito del mundo acá estamos yendo camino a camino paso a paso para seguir siendo por supuesto estar firme con la información deportiva tanto local nacional como también a nivel internacional busca la salida general del equipo de Palestino quitó la pelota busca el valor puntaba la pelota era para que va a correr por esa trema quitó buscado para el menú a Saucedo Saucedo con la pelota pase corto para que va a estar para Canelo era para Ramiro Baca te escucho vamos a refrescar los resultados vamos a Montevideo Liverpool de Uruguay cae 1 a 0 frente independiente del Valle 16 minutos del segundo tiempo mientras que en Córdoba Talleres vence por 2 tantos contra 0 equipo de Sao Pablo de Brasil Copa Sudamericana en Paraguay Esportivo Luqueño 0 Racing Club de Argentina 2 el equipo de Gustavo Costas mientras que Universidad Católica de Ecuador 0 Cruceiro de Brasil 0 Conmebol Sudamericana saludamos a la gente que nos acompaña a través del TikTok la gente por supuesto que siempre nos acompaña cada transmisión tanto a nivel local nacional como también a nivel internacional esté preparado para que el próximo fin de semana tendremos una cobertura especial de los partidos que se va a dar la suerte de los que equipo cruceño en Copa en Copa Sudamericana penal 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 para Bolívar no amerita discusión el árbitro compromiso Yael Falcor y Amoneta con tarjeta amarilla tarjeta amarilla para el hombre que lleva la casaca 28 en el plantel nos referimos a Dirán Zúñiga en el equipo de Palestino logró prácticamente cometer falta penal repetimos para el equipo de Bolívar está frente a la pelota Bruno Sabio vamos a vamos a ver habitando porque no participa el correcto tenés razón él está habilidad porque sale la zona peligrosa pero es otro que participa falta en contra de Ramiro Baca la falta en contra de Ramir y por lo tanto es tiro libre penal tiro libre penal un poquito frené en el comentario porque señores acá se equivocan pero no estaba adelantado el hombre de Bolívar sale zona lista pero el que participa que esta definitiva de Ramiro Baca no está en posición de entrada penal que le corresponde al equipo paseño claro Algarañaz es el que sale de la jugada lo deja a Chico Da Costa que recibe el pase justamente de Ramiro Baca pelota en profundidad rompiendo la línea defensiva con una pared perfecta excelente muy bien sincronizada hacia el punto derecho cerca al límite del área grande y al momento de animarse a buscar el control de la pelota Dylan Zuniga llega muy retrasado lo anticipa le gana de frente a la línea Ramiro Baca y excede el uso excesivo de la fuerza nuevamente vulnerándose la norma extiende el codo para sacarlo de equilibrio a Ramiro Baca sin discusión ahora no es por la falta de la tarjeta volvemos con lo que siempre nos recalca el director Mauricio Cambará se aplica el doxo oportunidad manifiesta de gol tuvo la chance de poderlo definir de frente Ramiro Baca y al quitarle la posibilidad del hombre de Chile con esa falta es que el árbitro considera que esta infracción merece tarjeta amarilla segundo penal de la noche para Bolívar buscando el tercero Sabio frente al balón Bruno Sabio frente a la pelota esto se ve convertir en goleada a favor del equipo de Bolívar marcando el tercer tanto ya lo rotulamos lo titulamos como goleada está frente a la pelota Bruno Sabio y va a querer seguramente volver a ampliar mucho más la diferencia está frente a la pelota Bruno Sabio el hombre que lleva la caseja en el equipo de Bolívar va a buscarse el antorre remató remató jajaja gol gol de Bolívar Bruno Sabio en ejecución un pésimo penal porque fue prácticamente un remate cortito directo prácticamente en el centro el arco del portero Rigamonti pero no sujetó la pelota el portero el remate fue muy al medio puso las manos y en rebota apareció Bruno Sabio para marcar a los 63 minutos del partido a los 63 minutos el compromiso marca el tercer tanto y la conquista Bolívar 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 es palestino de Chile cero Rigamonti reclama algo que es absurdo es decir que el jugador que había ejecutado vuelve a tocar la pelota pero eso se considera cuando la pelota definitivamente valga la redundancia rebota en el palo y vuelve al jugador al intervenir el portero queda totalmente habilitado Sabio que coincido tomo las palabras del regator pésimamente remata al centro débil tan débil que el portero se encuentra con esa pelota la deja rebotando y con pierna derecha nuevamente al palo más lejano del portero Rigamonti metiendo entre poste y línea el balón hasta el fondo de las redes en 18 minutos de este segundo tiempo Julio César Rosada Méndez ya es goleada la de Bolívar 3 a 0 frente a palestinos de Chile con 10 hombres juega el equipo local correcto de los 46 minutos de la primera etapa le dio una tarea a Jesús para conocer hacia cuánto tiempo que un equipo boliviano no marcaba tres goles de visitante en un partido y estamos hablando de una victoria que hasta ahora está conduciendo Bolívar que está goleando por tres tantos contra 0 en condición de visitante en Rancagua acá buscó el remate sale el portero se va el balón fuera de la cancha se va la pelota fuera de la cancha tiro de esquina tiro de esquina que le corresponde al equipo de Palestino una jugada que se interviene desde el centro hacia la derecha Hugo Cruz y se viene Henry Baca a la cancha se va a retirar del campo de juego el hombre con la camiseta número 9 Carmeno Algarañas saca un delantero gol centro para meter a un volante por la derecha o si usted quiere un delantero extremo cumple las dos funciones sin ningún problema el endiablado Henry Baca listo para ingresar al campo de juego en 20 minutos de esta segunda fracción hay que verlo hay que verlo no le gustó para nada el cambio a Carmeno Algarañas no le gustó para nada porque él quería por lo menos marcar presencia con Dan en este partido mira lo que hace Bolívar le da minutos a Henry Baca empieza a soltar al hombre que lleva la casaca 27 en el plantel de Bolívar acá busca el plantel centro ganó arriba con los puños el portero Carlos Emilio D'Ampe tocó quitó para Ramirín Ramirín con la pelota Ramiro busca el balón busca en salida toca para que aparezca el jugador era para un sabio internaje Henry Baca Henry Baca punter la pelota se va se va se va no no se fue la pelota insiste para Alejandra Chimba para el Cácer que está en sintonía de RDC redacción deporte que le hizo Henry Baca en este segundo tiempo en reemplazo de Carmen Alcarañaz busca en salida para Orihuela Orihuela con la pelota descarga por derecha puede hacer pase corto toca por derecha intenta en salida va a encarar para que pueda para hacer Yomar Rocha Rocha con la pelota quita Rocha Rocha insiste con el balón busca la personal debe descargar rápidamente para los dos sufriendo tipo de golpe la pelota prácticamente sale en el fondo lo quita quita a media buscando para Fernando Saucedo de Elmenona Elmenona con la pelota va a buscar para Henry Baca primero aparece la defensa otra vez insiste buscando para que aparezca Sagredo con la pelota era para José José con la pelota insiste José a pelea Sagredo busca el valor para Leonardo Juteriano entregando el pase aparece Francisco Chico de Acosta rebate Chico de Acosta remató de primera pies derecho la pelota fuera de la cacha no ante iba directamente a la mano del portero César Rigamondi sale el fondo del plantel de Bolívar voy a salirme un poquito de este partido Julio simplemente para complementar una idea José Sagredo fue convocado en algún momento a la selección ¿no es cierto? Leonel Justiriano Fernando Saucedo en la última convocatoria estuvieron Ramiro Baca Carmelo Algarrañaz y por momentos el sub-23 Yomar Rocha ¿a qué voy con esto? Bolívar está mostrando vamos acaba de intentar poner el cuarto tanto el compromiso lindo pase prácticamente en profundidad corría sabio mejora para decir una participación César Rigamondi y casi llega el tercer el cuarto tanto para el equipo de Bolívar que gana por tres tantos contra cero esta noche rapidito concluyo la idea está demostrado de que con este nivel por supuesto que con los condimentos que da sabio de Acosta me parece que el mismo Orihuela se puede entender de que es lo que hace que Bolívar pueda potenciar pero voy a que es una base de la selección que especialmente lo de Ramiro Baca me gusta jugando afuera que puede ser libre que puede tocar que puede ser versátil que puede facilitarle movimientos al juego de pensando en las eliminatorias y ahora precisamente en este equipo en este partido lo hace con mayor libertad se va Dávila del campo de juego camiseta número 10 listo para ingresar con la número 23 a la cancha se trata de Ariel Martínez ya está dentro del campo de juego se va a retirar con la número 7 de la cancha el jugador Carrasco Carrasco para el ingreso del número 27 se trata de Junior Marabel ingresó con la número 22 al campo de juego se trata del jugador Felipe Chamorro es mediocampista ofensivo en este segundo tiempo en el equipo en el equipo de Pablo Vitamina Sánchez ya le cuento quién es el tercer hombre que se retiró del campo bueno bueno prácticamente tratando de frenar a un Bolívar que ha mostrado una superioridad una superioridad en todo el partido pero sobre todo una hambre de poder marcar y hacer goles en este partido que hacía y que hace muy bien al plantel de Bolívar convertir goles en condición de local también de visitante acaba de intentar busca la pelota la gente del equipo de Palestino va en carapa del sector izquierdo intenta la gente primero aparece el balón tocando para Gerón Rivaca en salida toca pase por derecha ataca el equipo de Bolívar quiere buscar el cuarto tanto en compromiso va a encarar insiste con la pelota frena en su camino es andar toca la pelota ambiental de cancha está el ajed del equipo académico baseño buscó para Orihuela Orihuela con la pelota para el portero Carlos Emilio Lampe marcamos el tiempo setenta minutos setenta minutos setenta minutos setenta minutos del partido Bolívar tres Palestino cero se juega se juega en Rancagua en Chile el partido el competicio palestino pierde en condiciones locales ante el equipo de Bolívar por tres tantos contra cero hoy comentamos como ha dicho camarada Ferrofino con Jorge Áñez decíamos que la verdad Bolívar era candidato para sumar la victoria por la jerarquía y por el plantel que tiene hoy prácticamente no a la razón Flavio Robato acá Francisco Chico Dakota Chico Dakota con la pelota tocó de primera para Bruno Sabio toca para Chico Dakota corto para el cuarto tanto remató busca el pelotazo entra para Henry Baca pisa Henry Henry con la pelota va a encarar busca para Henry hizo mal el remate fue renazante despegó la defensa del equipo de Palestino te escucho confirmamos entonces se fue del campo de juego Misael Dávila ingresó con la 23 Ariel Martínez se fue de la cancha con la 5 Nicolás Linares para el ingreso del 27 Junior Marabel y se retiró del campo de juego el número 7 Brian Carrasco para el ingreso del 22 Felipe Chamorro quemó los 5 cambios Don Pablo Sánchez en este partido correcto Pablo Vitamina Sánchez busca el van del centro remató de primera la pelota arriba la pelota arriba saque de fondo que le corresponde al plantel de Bolívar en este segundo tiempo recordemos que a las 22 horas 10 de la noche jugará Lugerrera en condición de local ante Independiente Medellín de Colombia 22 horas lo hará el equipo de Real Tomayapo de local en el estadio cuarto centenario de la ciudad de Tarija enfrentando nada más y nada menos frente al equipo del delfín de Ecuador acá busca en salida toca el pase corto intenta la gente del equipo de Bolívar buscar Rernalzi marcar el cuarto tanto en este partido que está cerca de marcar Palestino muy pero muy difícil poder achicar diferencia en este partido superior de todo de todo su punto de vista el equipo paseño buscó para que Mareca corra para Sagredo José Sagredo José Sagredo José Sagredo con la pelota intenta el balón va a encarar para Ramiro Vaca tocó la pelota pase cortito insiste para Bruno Sabio Sabio con el balón otra vez intenta tocó de primera para Ramiro Vaca este para Leonel justinado con la pelota insiste Leonel justinado con el balón entregado para acabarezca Orihuela Orihuela con la pelota busca el pelotazo largo prefere hacer pase corto levanta se da tiempo para buscar el balón para que recercione Ramiro Vaca Ramiro para Sabio y Bruno Bruno Sabio con la pelota va a hacer a personal marcó el penal intenta busca levantarse cabezazo que lindo cabezazo de Fernando el menú de Saucedo anticipa una marca la pelota arriba y es saque de meta de tiro de gira perdón tiro de gira que le corresponde a Bolívar otra vez Sabio con el centro hacia el primer palo el desvío justamente del portero que manda por encima de la portería balón que se va por apenas arriba el travesaño la llegada del menú a Saucedo Julio tiró de esquina para la academia está frente la pelota frente al balón aparece el número 20 Fernando el menú a Saucedo está cerquita bien de la jugada Mauricio como está bien como siempre nunca nunca Mauricio Córdoba con la mano con la mano vacía nunca verdad hoy acaba de intentar busca para el pelota corre para Francisco Chico da Costa con la pelota levanté el centro puede llegar el cuarto tanto busca para el menú con la pelota remate remate direccionado la mano del portero César Rigamonti sale prácticamente del fondo en 72 minutos del partido Bolívar derrota por 3 tanto contra 0 y le favorece ya no las basculaciones principalmente por el sector izquierdo una buena y tiene la ansia de Ramiro Baca que se convierte en el hombre más versátil en salida sobre la línea lateral izquierda va Palestino intenta Palestino que simplemente la intención para tratar de llegar aproximarse al arco contrario buscó remate apareció sagrado el hombre que lleva la casaca para Jesús punteó la pelota rebotó hizo rozar prácticamente el hombre de Bolívar y le mandó el córner tiro de esquina que le favorece al equipo de Palestino ya en estos 73 minutos del partido te imaginaba una victoria clara contundente y categórica de Bolívar de visitante frente a Palestino Cristiana bueno hasta los 20 minutos dudé realmente hasta que se logró la ventaja pero nos está demostrando Bolívar que tiene plantel como para ir a jugar de visitante pero usted hablaba de jerarquía se viene Millonario se viene Flamengo ahí tendrá que demostrar lo mismo Bolívar para que no sea simple bueno ya saca ventaja este partido magnífico no equivocarse en la paz otros el segundo paso el tercero medirse con los que van a tener seguramente mucha más pelea como son Flamengo y Millonario ahora sin ese lineamiento Bolívar tendrá que demostrar que tiene méritos para ir a la siguiente fase porque recordemos que el tercero baja a la Sudamericana Flamengo y Millonario mataron ¿no es cierto? sí correcto bueno gracias gracias querido Mauricio estamos en vivo a través de RDS es importante el tema de ganar los puntos Mauricio Camara no te vas a rogar Julio adelante te escucho no te decía que es importante porque claro Bolívar y Estrón estarían empezando como líderes solitarios en esta primera fecha de la Copa Libertadora de la América situación que creo que muy pocas veces se ha dado que los dos bolivianos comiencen el torneo como líderes solitarios claro pero con una diferencia ¿no? con una diferencia Estrón juega en condición obviamente ha jugado en condición de local Bolívar lo hace en condición de visitante creo que va a ser clave para Bolívar juega su próximo dos partidos en condición de local bien lo decía Cristian frente a Millonarios y frente a Flamengo y luego a Flamengo correcto cierra la primera rueda jugando con dos partidos mira si logra ganar esos dos partidos que le restan de local son tres partidos soy medio maluco para la matemática pero son 990 mil dólares americanos solamente en ganar los partidos o sea ganar partidos ganar los tres compromisos ¿te imaginás? te imaginás más los tres y tantos tres millones más la recaudación creo que Bolívar asegura nuevamente tener una temporada sin mayores sacudones si, si, si por supuesto y además Julio esta situación le favorece definitivamente porque si nos fijamos en la competición de Bolívar luego tiene dos salidas dificilísimas vuelve a salir frente a Millonarios de Colombia en la en la cuarta fecha en la quinta va a jugar de visitante frente a Flamengo y en la última recién jugará frente a Palestino en La Paz bueno bueno a tomar en cuenta en Copa Libertadores clasifica los dos primeros a la siguiente ronda en Sudamericana clasifica el primero y el segundo juega con el tercero de la Copa Libertadores correcto correcto el otro día escuchaba a unos colegas que decían que en la Sudamericana solamente clasificaba uno y para de contar no clasifica uno a la siguiente ronda y el segundo obviamente esperará por la posibilidad tiene que ir a un playoff correcto con los terceros de Copa Libertadores 76 minutos del partido sigue ganando el equipo de Bolívar por tres estando con trasero repasamos con el suelo de Sández Sararia cómo se viene el menú cómo se viene la fecha número 8 del torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano recordemos Julio que la División Profesional del Fútbol Boliviano va a arrancar con un solo partido de la mañana a las 6 de la tarde en el estadio Hernando Sile diestrón y ante San Antonio Bolobulo el día sábado dos partidos en horario unificados a las 4 de la tarde Royal Pari Aurora en Montero Fluminacional Potosín Santa Cruz y a las 6 de la tarde Infeliz Caprilo Cochabamba Lobo de Vinto ante Olwe Reddy el día domingo dos partidos en horario unificado a las 4 de la tarde Oriente Petrolero ante Witterman en Santa Cruz al mismo horario en Oruro Gualberto Vierro en San José versus Bolívar a las 7 y media de la noche en el cuarto centenario de Estadía Real Tomayapa ante Real Santa Cruz y el día lunes cerramos esta fecha número 8 con Independiente Petrolero ante Guavirá a las 7 de la noche en Estadio Patria Sucre así se viene la última fecha de este torneo apertura de la división profesional del fútbol boliviano la ronda de clasificación todavía tendremos tiempo y hay 3 clasificados Antonio de Bulobulo el equipo de Bolívar y por ahora está Universitario de Vinto ya clasificado en la siguiente correcto quiero mandárselo cordial a Juan Carlos Malale que está en sintonía de RDS de Ración Deportes en el Facebook a ¿sabés quién? a Ratón Monasterio un gran lateral derecho que tuvo Oriente Petrolero en los años 80, 90 también se lo cura para Caterina que está en sintonía de RDS Ración Deporte en la zona norte en la zona del revanso de Santa Cruz Sierra más de 200 conectados por supuesto en esta transmisión de RDS Deporte está ganando el equipo está ganando el conjunto de Bolívar ganando por tres tantos contra zona en condición de visitante tres a cero cómoda como dice como dice Victoria mirá me pasa un dato interesante luego esta jugada Choco Güell dice mañana y como radio pasa el tiempo mañana se cumplen cinco años del fallecimiento de Fabio Jiménez dicen haremos un homenaje mañana y justo día viernes bueno mañana cinco años Fabio Jiménez jugó en RAS en Argentina jugó en Oriente Petrolero jugó en Aurora sí correcto Fabio Jiménez que después del fútbol bueno ya estando en el fútbol se dedicaba era pastor de una congregación cristiana en nuestro país y falleció en Estados Unidos cinco años fácilmente rápido rápido se pasa el tiempo Julio si te escucho cuando tenga usted la brecha tenemos la alineación de Tomayapo gracias gracias cabe intentar rebate un zurdazo rebote en la defensa del conjunto de Bolívar y por lo tanto es córner correcto Choco buen jugador Fabio Jiménez acá tiro de gira que le corresponde al plantel de palestinos luego de la jugada de tiro de gira revisamos formación titular de equipo de Real Tomayapo que va a arrancar el partido 22 horas 10 de la noche en el estadio cuarto generario de la ciudad de Tarija estamos por confirmar si sufre una demora el partido que se va a ver en la ciudad de El Alto ¿se mantiene? bueno gracias gracias busca el balón intenta la pelota sale la gente del equipo de Carlos Emilio Lamp revisamos formación titular del equipo tarijeño Pedro Galindo en el arco en la línea defensiva estarán Aldair Cantillo Agustín Alcaraz Miguel Granero Leonardo Gustiniano Leandro Maygua Matías Noble Jorge Ortega Juan Rioja Jaime Villamil y Sergio Villamil los elegidos por Cristian Arán para este compromiso correcto ya el equipo del fin de Ecuador se encuentra en el estadio cuarto centenario lo estaremos revisando como forma el conjunto el conjunto ecuatoriano te escucho Jesús de San de Sarabia 26 para Brian Eras 9 José Angulo Luis para Luis Castro 16 Luis Castro 13 José Cuero 3 para Juan Manuel Elordi 8 para Enzo Galli 5 Cristian García 14 Ignacio Garigaglio número 2 para Nicolás Goitia 55 Michael Reyes 79 Horacio Tijanovich los elegidos por Guillermo Duró para este compromiso técnico argentino acá va a intentar busca la gente del equipo de Bolívar Francisco Chico de Acosta con la pelota entregado para Sagredo el hombre que lleva de los 4 tocó para Pato Rodríguez que le hizo para Fernando Saucero de Melona Henry Vaca Henry Vaca para el Pato Rodríguez toca va a intentar para Ramiro Vaca Ramiro con la pelota busca para Leonel buscó remate potente las manos el portero César Rigamonte y contiene el segundo tiempo por ahora otro remate de larga distancia en la recta final de este compromiso con una ejecución frontal casi casi aquí va Palestino acá puede dar descuento buscó remate Carlos Emilio Lampe gran remate el hombre de Palestino en las pocas situaciones de peligro de riego hacia la portería de Carlos Emilio Lampe remató las manos colocó el portero Carlos Emilio Lampe y por lo tanto saque tiro de esquina tiro de esquina que le corresponde al equipo de Palestino en este segundo tiempo cuando estamos en 81 minutos el compromiso gracias como siempre a toda la gente que nos acompaña a través de RDS a través de Radio Santa Cruz FM la 22.2 la 960 47 radios que fueron fuera de la red mazónica y la recha con todo Bolivia te escucho 1 Alain Baroja 2 Diego Medina 18 Luis Caicedo 5 Marcelo Suárez 13 Héctor Cuellar 7 Julio Herrera 10 Adalí Terrazas 21 Mateo Robson con la 14 José Carabalí 11 Darlison Rodríguez 19 Wensley Da Silva dirige Flavio Torres los 11 confirmados del Club Atlético Alborredi gracias gracias por supuesto confirmadísimo también la participación de Diego Medina que era una de las interrogantes acá busca para Henry Baca Baca con la pelota para el Pato Rodríguez tocó de lujo va a intentar con remate gol 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 de Ramiro Baca gol 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 de Bolívar gol de Bolívar gol 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 para poner el cuarto tanto el compromiso, 4 para Bolívar, 4 para Bolívar, 0 para Palestino de Chile, aplastante victoria de la Academia en territorio chileno, Cristiana. Magnífico, magnífico, una salida de contraataque, una realmente obra de arte, iniciando Henry Baca de derecha hacia el centro, arrastró la marca de dos hombres que lo tuvieron de frente, logró ponerse sobre la línea para recibir el ingreso de Patricio Rodríguez, que sin pensarlo, como debe ser de taco, direccionando la llegada de Bruno Sabio, que se va arrinconando sobre el sector izquierdo, logra empujar la jugada hacia la línea final y logra meter entre el espacio del límite del área pequeña y el portero pasa limpiamente hacia la posición de Ramiro Baca para que en 42 minutos de este segundo tiempo, en 38 en realidad, 38 minutos del segundo tiempo, se marque el cuarto gol del compromiso, Bolívar gana, gusta y golea, Ramiro Baca marca el cuarto gol de este partido. Aplastante victoria, aplastante victoria prácticamente, como para titular, Bolívar se paseó en Chile, más o menos. Bueno, bueno, ya vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Lo va a decir en la transmisión? ¿Por qué no? ¿Lo pueden copiar? Bueno, ya. Acaba de intentar Ramiro Baca con la pelota, puede llegar el quinto tal del partido, acaba de encarar para Henry Baca, existe Henry, Henry con la pelota, el pase corto, otra para Henry, Henry con la pelota, fue ya para Ramiro Baca, tocó para el pato Rodríguez, va a encarar el pato, el pato con la pelota, buscó el pato, el pato remató, va al córner, el remate, el pato Rodríguez, el córner, córner que le corresponde al equipo de Bolívar. Una jugada otra vez de izquierda a derecha para meter la diagonal en salida de Rodríguez, que logra salir hasta el límite del área grande, pero impide la pareja de centrales con un desvío que de lleno mete el pelotazo sobre el ángulo superior izquierdo. La pelota se va al tiro de esquina, favorable para Bolívar, que muestra jerarquía en el torneo continental. Recordemos que Luis Carlos Paz ingresó por Yomar Rocha, de buena tarea en el equipo de Bolívar. Acá busca, levantó el centro, rechazó de cabeza, aplastante Victoria Bolívar en condición de visitante, golea por cuatro tantos contra cero, puede venir el quinto tanto del partido, tocando para el pato Rodríguez. Pato Corregui con la pelota, busca para el pato, tocó para Rodríguez, Jutiliano, está Jutiliano con el balón, abre por derecha por el espacio correspondiente, insiste el balón, tocó para Luis Carlos Paz, otra vez busca la salida de la gente del equipo de Bolívar, cuidado, pelota dividida, quita el balón, entregado para Orihuela, Orihuela con la pelota, va a entregar para que aparezca el jugador Jesús Agredo, intenta para Sagredo con la pelota, tocó para José Suermano, que aparece por la mano izquierda, tocó para José, José con la pelota para Jutiliano, está Jutiliano frente a la pelota, busca, abre espacio, entrega para Henry Baca, ataca la presión, ataca Henry, Henry con la pelota, entregó de primera, puede levantar el centro, rechazó la defensa del equipo de Palestino, prácticamente todo, un solo equipo, un solo equipo en la cancha, es Bolívar en el territorio chileno, busca el balón, quitó para Henry Baca, busca la pelota para Luis Carlos Paz, este para Orihuela, Orihuela con la pelota, insiste en el sector, busca la salida de la gente del equipo de Bolívar, tocó, puede llegar el quinto tanto, remató, gran llegada de la gente entre el equipo de Bolívar, cerca el quinto tanto del partido de este compromiso, 86 minutos del encuentro, 41 minutos, lo que corresponde a la segunda etapa, intenta el balón, va buscando para Capereca Luis Carlos Paz, corrió Paz con la pelota, va a encarar para Orihuela, ahora se aparece prácticamente, va a tocar la pelota, en la cancha, en el sector, busca para Ramiro Baca, Ramiro de gran tarea en este partido, busca para Ramiro, Ramiro para el Pato, el Pato Rodríguez con la pelota, el Patito con el balón, en la marca está el hombre chileno, insiste para el Pato, el Pato con la pelota, va a encarar, va a intentar, pase corto, primero aparece el defensor, quiso hacer la personal, busca el remate, intenta la salida, la pelota fuera de la cancha lateral, saque de banda que le corresponde al equipo chileno, 87 minutos del partido, está prácticamente siendo contundente, aplastante victoria de Bolívar en condición de visitar de Cristiana. Claro, por supuesto, dándole nuevamente la cobertura ofensiva en la salida de un hombre que ha sido clave en la idea de Robato, como lo es Ramiro Baca, con buenas transiciones de juego, de centro a izquierda, dándole mucho protagonismo a la llegada de Bruno Sabio por el apoyo en el giro, como prácticamente un partener en la cancha, lo de Francisco da Costa, buena triangulación de juego entre estos tres hombres, se anima a ver si descuenta a Palestino en una jornada pobre de fútbol para el equipo chileno. Acaba de intentar llegar, cuidado, se frenó en la salida la gente del equipo de Bolívar, intenta que la pelota, prácticamente la última sector, busque la pelota, la gente de la representación del equipo en esta oportunidad de Palestino, va a intentar buscar la salida, intenta el balón, busca prácticamente para que pueda llegar a intentar recuperar, toca la pelota, va a entrar para Pato Rodríguez, aparece el suelo por la parte izquierda, intenta el Pato, el Patito con la pelota, va a encajar el Pato Rodríguez con el balón, el hombre que lleva la casaca, 17, busca por el Pato, el Pato con la pelota, insiste, va a tocar para Francisco Chico da Costa, busca el balón, aparece aproximado cero que corresponde, terreno contrario, terreno medio, entregando la pelota, va a encarar por la izquierda, tocó para la presión, va a buscar la llegada, intenta pase largo, y pase largo para Henry Vaca, saque de meta, que le favorece al equipo de Palestino, ya estábamos prácticamente en 88 minutos del partido, 43 minutos, 44 minutos en este momento, 44 minutos del segundo tiempo, estaremos atentos para conocer cuántos minutos adicionan en este compromiso, en este partido, en esta segunda etapa, acá va a ser el fútbol de la gente del equipo de Palestino, impresentable la participación del equipo de Palestino en el terreno de juego, te escucho, Jesús Alessander. Julio, recordemos en este caso que el 30 de abril se viene el festejo del Día del Trabajador, ya sea el World Music Fest, 30 de abril, Estadio Real Santa Cruz, mayor información, 621 50 65 3, anótelo bien, 621 50 65 3, contaremos con la presencia musical de Américo, la Sonora, Nuevo León, la Conga, Mateo Roca y Lucra. Gracias, cabe intentar, parece la última jugada del compromiso, buscando para Henry Vaca, Henry Vaca para el Pato Rodríguez, aparece primero para el que va a trajer Jesús Sagredo, Sagredo con la pelota, va a intentar para Ramiro Vaca, primero se rearma la última línea, el equipo de Chile, el equipo de Palestino, hacía rebotar, tocaba, rechazaba el jugador, Benjamín Roja, la pelota fuera de la cancha lateral, lateral ofensivo que le favorece el equipo de Bolívar, estamos en la recta final, todavía no se da a conocer cuántos minutos se va a adicionar en esta primera etapa, busca para el Pato, este para Ramiro Vaca, Ramiro con la pelota, insiste para Bruno Sabio, Sabio con el valor, entregado para Henry Vaca, busca para Henry, este para Sabio y Bruno, insiste para Bruno Sabio con la pelota, otro busca el valor, pasa cortito, tocó de primera, primero aparece la defensa del equipo de Palestino, entregando la pelota, va a buscar rápidamente en salida, ataca el equipo de Palestino, va a buscar la gente del cuadro, ve del cuadro local, entregó para la derecha, fue el descuento, gracias, dos minutos se va a jugar en este segundo tiempo, intenta la salida, primero aparece Luis Carlos, para la pelota fuera de la cancha, tiro de esquina, tiro de esquina que le corresponde al equipo chileno, jugamos hasta el minuto 47, porque van a ser solamente dos minutos, dos minutos se van a adicionar, en lo que respecta a este partido, este segundo tiempo, Bolívar derrota por cuatro tantos contra, cero sobre Palestino, en Copa Libertadores, acá buscando la llegada, la aproximación, toca prácticamente el pase, levantó el centro, con dificultad la pelota, fuera de la cancha, saque de meta, que le corresponde al equipo de Bolívar, aparece Carlos Emilio Lambe, para poner en circulación la pelota, nos queda solamente un minuto, 60 segundos para que termine el partido, dos minutos adicionales al compromiso, recordemos los tantos, a través de Francisco Chico de Acosta, 27 minutos y 35 minutos respectivamente, lo apareció el jugador Bruno Sabio, 18 minutos en la segunda etapa, mientras tanto que el tercer tanto, por supuesto llega, tras una gran definición, de Ramiro Baca, los 83 minutos del partido, los cuatro goles para el equipo de Bolívar, buscando para José Sagredo, Sagredo con la pelota, fase cortito, ya se cumple el tiempo establecido, en este prácticamente segundo tiempo, Londres Gutiérrez con la pelota, entregando para Ramiro Baca, va a correr para Ramiro, Ramiro con la pelota, intenta abre por derecha, para la posición del jugador, era para Cabreca Luis Carlos Paz, Luis Carlos para Baca con la pelota, tocó para Bruno Sabio, esa frenó Henry Baca, no corre Henry Baca este partido, busca la pelota, intenta el redón, rebató, tocó de primera la pelota, fuera de la cancha, saque de meta, que le corresponde al plantel, de Palestino, cuando en este momento, el árbitro de compromiso, mira, observa el cronómetro, en cualquier momento, va a dar por efectivizar el partido, acaba, está ganando, por cuatro tantos contra cero, con anticipación, Pablo Vitamina Sánchez, acercó a Flavio Robato, lo felicitó por el triunfo, final, 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 final del compromiso, en el estadio, arrancado en Chile, acaba de ganar el equipo de Bolívar, por cuatro tantos contra cero, Francisco Chico de la Costa, 27 minutos, primer tiempo, 35 minutos, la primera etapa, el tercer tanto, lo marcó Bruno Sabio, 18 minutos, segundo tiempo, y a los 83 minutos del partido, Ramiro Vaca, final del partido, palestino cero, Bolívar cuatro, cerramos momentáneamente la transmisión, ganó Bolívar en condición de visitante. ¡Gracias!